Palabras del Presidente de la República, Ollantumalatazo. Producción, tecnología y riego es lo que nos trae acá a un grupo de tacneños, puneños, moquehuanos, de todos los sitios que vienen por un sueño de construir, desarrollar una tierra y en esta tierra bendita que es Tacna y saber lo que es el sol tacneño en la tarde, cómo nos quema y cuando estamos trabajando la chacra cómo se sufre, cómo se suda para conseguir hacer que la tierra produzca. Productos que después hay que llevarlos al mercado, hay que probablemente alquilar movilidad, llevarlos a Tacna, llevarlos a Moquegua, llevarlos a Lima, llevarlos a Arica o llevarlos al extranjero. Todo dependerá de qué tan preparados estemos porque ya la tierra está acá y yo la veo verde aún a pesar de la escasez de agua porque lo que hemos hecho es abusar de los pozos con lo cual hemos estado sacando el agua y después viene un proceso de salinización del agua porque como sale el agua del subsuelo entra el agua de mar y el agua de mar entra con sal y malogra los cultivos y todo esto nos genera un nuevo problema que es que ya nuestra tierra está cansada, no produce lo que debiera producir y tenemos entonces que recurrir a los abonos. Si son abonos químicos, bueno, nuestro producto ya no tiene la misma calidad que el abono orgánico y todo esto es complejo, ustedes han entrado a una actividad compleja, la gente compra en el supermercado compra su orégano, compra su cebolla, compra su páprica y se come ahí en su casa, prepara. Muchos no saben de dónde ha salido, sin embargo eso tiene un origen y ese origen es trabajo y eso creo que es lo que hoy día nos une acá como padres, madres, jóvenes, hijos en una comunidad que está luchando por tener algo. Probablemente, no sé cuántos años tienen esta comunidad, pero recién les ponen la electricidad y eso ya es un cambio, porque ahora van a tener luz, ya no van a estar con la linterna, con la vela o con el mechero. Y además llega la cocina a gas con su baloncito, llega el subsidio FISE para abaratar el gas y entonces va cambiando la vida. Todo eso lo vienen acumulando ustedes, los fundadores de Próter Inc. Todo eso lo han venido ustedes construyendo. Sus hijos ya no van a ver eso y eso es bueno, porque sus hijos merecen una mejor vida que la que tenemos nosotros y ese es el secreto de la vida. Ustedes están sacrificándose para mejorar las condiciones de vida de la siguiente generación. La siguiente generación ya no va a invadir porque ya está la propiedad. La siguiente generación va a acostumbrarse desde niño a tener electricidad y ojalá que pronto, si ese expediente técnico está bien, les ponemos el agua y el desagüe y así avanzar, avanzar poco a poco con resolverles los problemas que hoy tienen. Esta represa, ¿cómo se llama, Tito? Y a Arascai, ya la hemos aprobado, esa represa la hemos aprobado hoy día en el compromiso. Gracias por aplaudir, pero en verdad no tienen que agradecerme, se lo merecen, porque no es plata mía, es plata de todo el pueblo peruano que está poniendo esta represa de Arascai. Ahora, hay que trabajar para que eso se cumpla, porque ya está el compromiso, pero tenemos que trabajar, no es solamente el presidente de la República, porque ese proyecto me lo tienen que dar y eso lo tiene que hacer su gobierno regional o su alcalde, para yo soltar la plata, porque la plata no sale de mi bolsillo, la plata es de los impuestos que pagan, del trabajo de todos. Entonces, yo tengo que cumplir ciertos requisitos para soltar la plata, porque después yo voy a rendir cuentas al país de todo lo que se está invirtiendo. Entonces, esto involucra un compromiso. Cuando ustedes aplauden la represa, no es que les cae del cielo, nada es gratis en la vida, alguien está pagando esto. Son decenas de millones de soles que alguien los pone, o que todos los ponemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar las cosas como adultos, como personas responsables, que sabemos trabajar, que no somos araganes, sabemos vivir de nuestra chamba. Y esto va a ayudar a seguir viviendo de la chamba. Pero que esto sirva para mejorar nuestras condiciones de vida y la de nuestros hijos. ¿Qué les pido yo con todo esto que les digo? Que se comprometan más con su familia, que se comprometan en que estos chicos sean mejores que ustedes. No porque ustedes sean malos, no, sino que tenemos que superarnos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con la educación. La educación puede cambiar las cosas. La educación es hoy día la principal herramienta de la transformación. Yo también vengo de una familia de provincia, de distrito, del interior. Pero gracias a la educación estoy aquí. Y cada uno de estos chicos y chicas puede cambiar la vida de ustedes y puede cambiar la vida de su región, de su distrito, de su país. Solo necesito una oportunidad. Mejor dicho, necesito una oportunidad y estar preparados para esta oportunidad. Porque nada vale que pasen las oportunidades si ustedes no están preparados. Lo importante es que estén preparados para la oportunidad. Y para que estén preparados tienen que estar instruidos. Por eso también, viendo este problema, particularmente en las comunidades, en los pueblitos así, chiquitos, es que hemos creado el programa Beca 18. Para esos chicos y chicas que tienen buen rendimiento en el colegio, que se dedican a estudiar, en vez de estar de holgazanes. Esos chicos y chicas, pero no tienen plata para la educación superior, a través de... Así pasan. Así pasan. Todo el día acá preparando la actividad y pasa eso. Bueno, esos chicos y chicas que no tienen plata, tengan la oportunidad a través del programa Beca 18, a una educación superior. Y con esa educación superior, no lo van a estafar. Si no saben leer ni escribir, no pueden ni siquiera firmar un contrato. Van a tener que poner huella digital. Si sus hijos saben leer y escribir, tienen educación superior, van a saber producir la tierra y no la van a vender por cualquier... barata. No la van a vender barata. Esto ha costado. Trabajo, vivir en esteras, que vengan, porque muchos son invasiones. Muchas son invasiones, ahí peleando, ahí lo sacan, vuelven y están en ese plan. En parte el Perú se ha construido así, la costa sobre todo. Pero que sea para la gente que realmente no tiene techo. No el que tiene ya techo en Tacna y quiere acá, el ambicioso. Cuando hay otros que no lo tienen. A ese tipo de gente, sepárenlos. A ese tipo de gente, sepárenlos. Porque de ahí vienen las mafias que se apropian de terrenos y comienzan a explotar a cada uno de ustedes. Los explotan, los amenazan con armas, con violencia, y entonces viene el miedo. Y nosotros tenemos que estar curados de esas cosas. Por esto es que estoy acá hoy día, para darles un proyecto que ustedes querían, la electricidad. Sí, hay más todavía, porque esto no se acaba. Imaginémonos que esto es lo último que necesitan ustedes, la electricidad. Y ya no necesitan nada más. ¿Qué sería la vida? No, estamos acostumbrados, nos han acostumbrado la vida a trabajar y a luchar. No a mendigar, las cosas no caen en el cielo. Así nos han acostumbrado y así acostumbran a sus hijos. Que nada es gratis, que todo cueste en la vida. El agua, el aire, la tierra, el trabajo, la educación. Superarse. Tener éxito cuesta. Lo más fácil es envidiar al que tiene éxito. Lo más difícil es, por la legal, tratar de competir con el que tiene éxito. Entonces, aquí tenemos que comprometernos a que esta electricidad sirva para beneficiar a nuestras familias, pero que también sirva para ser más competitivos. Para que a través de la electricidad en nuestra casa, no nos quedemos en la noche a tirar trago con el vecino. Si no, que nuestros hijos aprovechen en estudiar esas horas de noche que ya tienen luz. Que podamos, el papá y la mamá que llegamos de trabajar, ver a nuestros hijos conversar un poco con los chicos, que no los vemos en el día. Que sirva para unir a la familia. Que sirva para consolidar la economía. Y que también sirva para colocar industria. Que sirva para tener algún negocio, algo productivo. Y van a ser más competitivos. Como, así como esta comunidad, Proter, hay muchas en el Perú. ¿Por qué ustedes tienen luz y otras no tienen luz? Bueno, son muchas circunstancias. Pero ustedes están compitiendo con otras comunidades que están sembrando lo mismo que ustedes. Y que están en las mismas condiciones que ustedes. Así que, llegará al mercado con sus productos el que lo venda con mejor calidad, con más eficiencia. No el Aragán que mira nomás que la tierra produzca y a ver si cosecha algo. Esto les digo porque quiero que ustedes se mejoren. Quiero que ustedes sean más eficientes. Que ustedes mismos se autoexijan. Ahora que tienen electricidad, sáquenle provecho a la electricidad. Vendrá el agua, sáquenle provecho al agua. Viene pensión 65 a los que les corresponde, no a los que no les corresponde. Viene beca 18 a los chicos que quieren seguir estudiando. Y los padres, comprometanse que sus hijos a la escuela y ustedes al campo. No sacrifiquen el futuro de ustedes y de sus hijos. Mandándole al campo, a la chacra, al hijo cuando tiene que estudiar. Porque si no, ese chico cuando crezca, alguien lo va a tener que mantener. Y lo que necesitamos es que estos chicos y chicas, que confían en ustedes ciegamente. Que no dudan que ustedes están defendiendo su futuro. Lo hagan bien. Ellos confían en ustedes. Ellos ni saben quiénes están parados acá. Pero confían en ustedes, en sus papás y sus mamás. No los defrauden. Nosotros les ponemos la electricidad, pero con eso yo no les voy a solucionar su vida. Les estoy dando un instrumento más para que resuelvan sus problemas. Un instrumento más para que sean felices. Con esto, la electricidad per se no les va a dar la felicidad ni les va a resolver los problemas. Si ustedes no saben emplearla con habilidad y con eficiencia. Por lo tanto, ahí la tienen y que les sirva. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos 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 Gracias.